Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo modificar mi imagen y nombre de ID en Nintendo Switch método efectivo antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que a ti descubre cómo hacerlo el Nintendo Switch tiene opciones un poco limitadas para personalizar esta consola pero hay varias bastante útiles como el modo oscuro los gráficos de móvil en tu consola cambiar nombre de usuario e imagen de la cuenta así que si quieres realizar esta última acción aquí te mencionaremos qué pasos debes realizar este procedimiento es bastante sencillo sin embargo es importante que tomes en cuenta varios aspectos al momento de hacerlo como por ejemplo no colocar datos personales ya que aquí entras a jugar en línea y las demás personas pueden tener acceso a tu información para cambiar el nombre de usuario que ya habías creado de forma anterior por uno nuevo debes realizar estos pasos primero escoge el icono de perfil este está presente en la parte izquierda arriba en el inicio aquí debes tomar en cuenta en cuál perfil debes hacer las modificaciones recuerda que puedes colocar varios perfiles una vez selecciones este perfil va a observar el nombre que tienes actualmente y aquí debes escoger el nombre que desees aquí tienes una capacidad de 10 caracteres para escribir el nuevo nombre si quieres cambiar la imagen entonces igualmente presiona el icono de perfil de esta forma aparece la imagen que ya posees debes pulsar esta para que salga la opción de editar icono luego de pulsar este puedes escoger entre los personajes disponibles y cambiar el color de fondo por el que desees si no posees un personaje en mí y deseas añadir uno nuevo desplázate a la parte inferior y seguidamente entra al apartado de crear personaje aquí debes elegir el personaje que prefieres y el color del fondo y al finalizar todo este procedimiento presiona en el botón de ok y ya puedes continuar jugando con la imagen de perfil nueva nintendo te permite elegir para tu perfil entre una gran variedad de personajes aquí te podemos mencionar a mario bros luigi la princesa peach el dinosaurio yoshi el famoso don king kong el temido bowser entre otros adicionalmente puedes elegir una opción actual de su aspecto o puedes dirigirte a una alternativa más retro o antigua de estos jugadores pero esto no son los únicos personajes ya que también puedes escoger a otros que son legendarios en la franquicia de nintendo como celda que incluye personajes como animal crossing splatoon personajes también de kirby entre otros como ves tienes una gran variedad de opciones para elegir de avatar en tu perfil si quieres guardar de forma correcta un nombre o imagen que hayas agregado a tu perfil debes ir a la pantalla de inicio de nintendo suite una vez hayas seleccionado la imagen que quieres y cambiado el nombre solo debes pulsar en ok de esta forma la configuración quedará guardada este procedimiento puedes hacerlo las veces que quieras aunque es poco común que vayas a tener problemas al momento de cambiar tu nombre o tu imagen si esto te ocurre procura apagar y encender de nuevo el equipo y prueba de nuevo a realizar esta operación ya que puede estar presentando algún pequeño error la consola y al reiniciarla este se soluciona y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego hasta luego